Gloria a Cristo Jesús, vamos gracias a Dios hoy en este día, Dios ha sido misericordioso con todos nosotros al darnos un día más de vida, a hoy quiero hablarle de lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, de que le sirve al hombre si ganare todas las riquezas del mundo pero se pierde su alma, ese es el tema que quiero tocar hoy en esta tarde, de que le sirve al hombre si ganare todas las riquezas de este mundo pero se pierde su alma y voy a usar unos nombres que usted conoce, que usted sabe para relatarles con lo que la palabra de Dios dice, el chapa Guzmán Loera por ejemplo, el chapa Guzmán Loera, tuvo de los mejores carros, tuvo avionetas, tuvo dinero, tuvo mujeres, tuvo drogas, tuvo los placeres que este mundo ofrece, pero la palabra de Dios dice, de que le sirve al hombre, de que le sirvió al chapa vender tanta cocaína, tanta mentifetamina como se diga, tanta marihuana pero ahora donde está el chapa Guzmán Loera, ahora donde está Caro Quintero, donde está Rafael, donde están esos hombres, como se llama hermano Rafael, cual es su nombre Rafael Quintero, Rafael Quintero, Rafael Quintero, Rafael Quintero, ya ni los hombres se, donde está Rafael Quintero, por lo menos Rafael Quintero, después de servir 31 años en la casa, por lo menos ese hombre, dijo, les pido disculpas, si he causado mucho dolor, mucho daño, en contrario, el chapa Guzmán Loera dice que él no hizo nada malo, el chapa dice que él no mató a nadie, la reputa de su madre fue la que mató, la madre del chapa más malo era, cuando él era niño, su madre le decía que le era la Biblia, su madre del chapa le decía que se pusiera cuentas con Dios, pero ese hombre vinió amando al dinero, y no solamente él, muchos aman el dinero, muchos aman los placeres, lo que este mundo tiene que ofrecer, pero vuelvo a la escritura, dice la Biblia, de que le sirve al hombre si ganara todas esas cosas, pero se pierde su alma, estamos hablando de tu alma, tu tienes una alma, cuando tu mueres, no solamente regresas a la tierra, y te tragan los gusanos, tienes una alma, tu alma va a ser juzgada por Dios, tu no dejas de ser cuando mueres, y te entierran seis pies abajo, allí no termina la cuenta, la Biblia dice, establecido está de que el hombre muera una vez, y entonces el juicio de Dios, el juicio de esperar al chapo, su madre le decía al hijo lee la Biblia, mi mamá también cuando yo era joven, mi mamá me decía, lee la Biblia, aunque ni siquiera creo que mi madre haya leído la Biblia, pero ella de perdido me decía, lee la Biblia, ahora avancemos un poco, donde se encuentra el chapo ahora en este día, habrán algunos chapitos caminando por aquí ahora en este día, habrán algunos seguidores del chapo aquí en este día, que quede bien claro, si no te arrepientes, si no enderezas tu camino, tu vas a terminar igual que el chapo, tu vas a terminar igual que Rafael Caro Quintero, tu vas a terminar igual que Pablo Estelar, bola de cobardes, bola de cobardes narcotraficantes, bola de cobardes que usan pistolas, que se la dan de muy valientes, pero a pistola, ojo por ojo, diente por diente, me la hizo, me la paga, así no es como obra de Dios, Dios no quiere que obres ojo por ojo, diente por diente, tu que dices, ay no, yo no puedo perdonar, ah pero bien que quieres que te perdonen, que hipócrita eres, y luego los mandilones, los mandilones no se quedan atrás, unos bien machos con pistolas, pao, 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 y otros bien mandilones, a ver vieja, si, que vamos a hacer vieja, es que no te puedes ir mucho a un extremo, ni al otro extremo, tienes que estar centrado, cállate, dice ese gorrudo, cállate, dice ese sombrerudo, así habla el diablo, así habla el diablo, no le gusta la verdad, no le gusta que le toquen la verdad, dicen por ahí que la verdad no mata, pero se incomoda, que bueno que se incomoden con la verdad de Dios, Dios no quiere que tu familia vaya al infierno madre, cuantos niños tienes, uno, dos, tres, cuatro, son todos tuyos, espero que les estés enseñando la Biblia, no es solamente de abrir las piernas, no es solamente de abrir las piernas, y tener hijos, eso cualquier ramera lo puede hacer, abrir las piernas a cualquiera, y tener niños por aquí, niños por allá, así como lo hizo el chapo Guzmán Loera, tengo entendido que tuvo quince hijos, y el cobarde corriendo de allá, a las autoridades, y los niños muriéndose de hambre, o tal vez no de hambre, porque dice un bicho por ahí, nadie sabe para quien trabaja, ahora esos millones que el chapo juntó, vendiendo veneno, quien los va a disfrutar, en la coronelos va a disfrutar, con su amante, con sus novios, cometiendo el pecado del adulterio, avanzando un poco, de que le sirve al hombre, de que le sirve al hombre, ganar todas las riquezas del mundo, pero se pierde su alma, es mejor tener poco y bendito, que mucho y maldito, si tú estás haciendo algo ilícito, algo en contra de lo que le agrada a Dios, yo vengo a decirte que te arrepientas, tal vez tú no eres como el chapo Guzmán Loera, tal vez tú no vendes cocaína, tal vez tú no vendes marihuana, pero eres un adúltero, eres un borracho, eres un mujeriego, eres un brujo, eres un curandero, eres un adivino, y vas al infierno igual que el chapo, dice la palabra, dice la palabra, en ninguna parte dice eso, en ninguna parte de eso, cállese mujer, cállese mujer, usted no conoce la Biblia, usted vístase, vístase decentemente, vístase decentemente, vístase decentemente, y después venga a hablarme, cubra sus pechos, y después venga a hablarme, cubra sus pechos, y después venga a hablarme, le da risa porque es verdad, acaso tu pastor no te dice que cubra los pechos, porque le gusta vértelos, si, pastores lasciviosos, pastores que les gusta ver a las mujeres con ropa cortita, oh, la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es como un espalda de doble filo, cuando yo predico, yo predico para allá, y predico para acá, yo te predico a ti, y me predico a mí, si yo no estoy cumpliendo lo que es la palabra de Dios, mira que él le hace vuelta la cabeza, y hace así, mira, le dolerá, le dolerá el cuello, o es un incrédulo, o es un incrédulo, y adónde vas a llevar tu familia, incrédulo, Dios no te dio a una mujer para que seas un mandilón, si Dios te dio a una mujer, es para que la guíes, para que la cuides, la mujer es más frágil que el hombre, el hombre tiene que ser la cabeza, no la cola, les da risa aquí a ustedes, les da risa, esto no es de risa, esto es una cosa seria, de que le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo, pero te vas a ir al infierno, Jenny Rivera, acá se te asegura que está, en el infierno, Jenny Rivera, Shakira, juega esa manada de prostitutas, van al infierno, se visten como prostitutas, y les llaman cantantes, que creen, pero les digo no es solo creer, les digo, porque la Biblia dice, les llaman cantantes, les llaman en tres enero horas, es que yo soy católico, este mundo necesita escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, Jesús dice, la Biblia dice, que es cierto, de cierto, os digo, que el que no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos, la cárcel no es el peor lugar, para el Chapo Guzmán lo era, si el Chapo Guzmán lo era, gloria, gloria a Cristo Jesús, la cárcel les decía, la cárcel no es el peor lugar para un ser humano, el Chapo Guzmán lo era, tiene una oportunidad, de arrepentirse, y creer en Cristo, allí donde está, en esa celda, en Colorado, ese hombre, que es acusado, de abusar de niñas, de la iglesia, la luz del mundo, también está en la cárcel, la cárcel no es el peor lugar, para un ser humano, esa, esa, es el lugar de la cárcel, es el lugar de la prisión, es para controlar, aquellos criminales, que no pueden ser controlados, acá afuera, el Chapo Guzmán lo era, tengo entendido, que hacía túneles, de las prisiones, por debajo de la tierra, con máquinas, porque, porque tenía millones de dinero, para hacer tales cosas, él se escapaba, por debajo de la tierra, se escapaba, de las cárceles, y también, en sus casas, también, en las casas, él hacía túneles, cuando lo venían, a buscar en una casa, él le corría a otra casa, debajo, en ese túnel, el Chapo, te estoy hablando del Chapo Guzmán, él hacía túneles, habrán algunos chapitos, por aquí, que compraron su producto, arrepiéntense de marihuanos, arrepiéntense de cocaineros, arrepiéntanse, porque dice la Biblia, que los injustos, no eran, eran el reino de los cielos, la madre del Chapo, le decía, que le era la Biblia, la madre del Chapo, puso uno de los salmos, en la entrada, de ese lugar, llamado la tuna, pero no le hizo caso, el Chapo a su madre, no le hizo caso, le estás haciendo caso, tú a tu madre, le estás haciendo caso, tú a tu madre, más vale, que le hagas caso, a tu madre, cuando te diga, que leas la Biblia, no vayas a terminar, allá con el Chapo, no vayas a terminar, igual que Rafael, caro Pintero, bola de cobardes, bola de cobardes, se las dan de muy valientes, se las dan de muy valientes, acá mira, el Chapo era un cobarde, tenía doscientos hombres, que lo cuidaban, pero de nada le sirvió, porque dice un dicho, tarde que temprano, tarde que temprano, Dios te va a encontrar, tarde que temprano, tú adultero, tú borracho, tú mujeriego, tú machista, tú que le pegas a tu mujer, no mereces ser llamado a un hombre, tú que le levantas tu mano a tu mujer, no debes ser llamado a un hombre, los verdaderos hombres, no le ponen una mano a su mujer, los verdaderos hombres, cuidan a su mujer, atienden a su mujer, sirven a su mujer, pero tampoco te vayas a ir al otro extremo, de ser un mandilón, vamos a avanzar, porque la palabra de Dios es muy grande, muy extensa es la palabra de Dios, ahora que debes de hacer tú, para escapar la condenación eterna, dice la Biblia que tienes que creer en Jesús, tienes que creer en el Evangelio, ¿qué quiere decir el Evangelio? el Evangelio quiere decir, que tú tienes que creer que Cristo murió, Cristo resucitó, y tercero, pero no lo menos, allí van los bomberos a atender la necesidad de alguien, allí va la ambulancia a atender la necesidad de alguien, porque tarde que temprano déjame decirte, tú te vas a morir, ella se va a morir, él se va a morir, ella se va a morir, you're gonna die, 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 you're all gonna die, you're all gonna die, are you ready? are you ready? ¿estás listo? do you have Jesus? then why are you answering that way? todos se van a morir un día, the question is, are you ready? ya sabemos que todos nos vamos a morir, pero la pregunta es, ¿estás preparado para morir? contrario a lo que te están enseñando allí en la funeraria, ya se murió Julano, Zutano, Mendano, ya se fue al cielo, esa es una mentira del diablo, que te están enseñando, no todos van al cielo nomás, porque sí, tienes que haber creído en Cristo, tienes que vivir la vida de Cristo, tienes que vivir en santidad, yo soy un poco olvidadizo, la semana pasada se me olvidó comer, ¿va a creer usted? que la semana pasada se me olvidó comer, ¿va a creer usted? no, lo que nos conviene, decimos, se me olvidó, se me olvidó, ahí viene la ambulancia, ahí viene la ambulancia detrás de los bomberos, abran camino, alguien se está muriendo, abran camino, ahí viene la ambulancia llorando, ¿para dónde le dio? son bomberos todavía, son bomberos, algo se ha de estar quemando, el infierno va a arder, como usted no se imagina, y los bomberos no van a poder apagar el infierno, oh déjame decirte, déjame decirte, la palabra de Dios dice que no tendrás excusa en el día del juicio, no tendrán excusa, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a Adán, perdón, Eva le echó la culpa a la serpiente, Adán le echó la culpa a Eva, quieren vivir con excusas, esta palabra se está predicando por las redes sociales, esta palabra se está predicando por la radio, esta palabra, este evangelio se está predicando en las calles, en las cuatro esquinas, Are you ready? ¿Están listos? Are you ready to die? One day you're gonna die, one day he's gonna die, one day you're gonna die, one day you're all gonna die, are you ready to meet Jesus? damos gracias a Dios por los bomberos damos gracias a Dios por los bomberos damos gracias a Dios por las autoridades que guardan la paz pero de la paz que yo vengo a hablarte es la paz que da Cristo conoces la paz que da Cristo la paz que da Cristo es cuando tú te arrepientes y reconoces que eres un pecador y que vas derechito al infierno cuando tú reconoces que necesitas que Dios te perdone que Dios te restaure no es el deseo de Dios que alguien muera en pecado y se vaya al infierno a nosotros nos acusan que los odiamos que te odiamos nada puede ser más lejos de la verdad nosotros no te odiamos, yo no te odio mis hermanos aquí no te odian yo también como el Chapo Guzmán vivía yo también como Rafael Caro Quintero vivía yo quería hacer lo que yo quería hacer aunque yo no era un narco yo vivía en el pecado en el adulterio, la mentira en la idolatría yo iba a hacer lo que yo quería hacer dicen algunos no me juzgues no me juzgues tú no eres nadie para juzgarme pero el que me está diciendo que no le juzgue me está juzgando a mí puede mirar usted la hipocresía en alguien que dice no juzgues pero él mismo está juzgando tú lees la Biblia joven tú lees la Biblia sí eres cristiano no se te vaya a ir el perrito lo aplasta un carro y entonces sí ¿para qué es esa cosa? ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama? correa ¿y para qué sirve la correa? para agarrar el perrito ¿verdad? para controlarlo ¿y cómo el hombre pueda ser controlado de hacer pecado? entregándole su vida a Jesucristo ¡qué buena respuesta! este varón dice ¿cómo puede ser controlado el hombre entregándole su vida a Cristo? efectivamente esa es la única solución para el pecador que hace las manos y diga me entrego a Cristo soy un chapo soy como el chapo aquí me entrego Señor límpiame perdóname perdóname lávame con tu preciosa sangre Señor Jesús santo Dios te bendiga Dios te bendiga cuida de ese perrito hablando de perros dice la Biblia que los perros no entrarán al cielo es que usted tiene que leer la Biblia no pienses que vas a ir al cielo porque tienes ese escapulario y eso me trae a este otro punto estaba mirando que el chapo tenía pistolas pistolas con imágenes religiosas es de oro recordándole de su propia salvación que tremendo los narcos con imágenes religiosas en la misma pistola que le van a jalar al gatillo y van a matar a las víctimas oh aprendí mucho del chapo en estos días pasados cuando él estaba allí delante del jurado el chapo estaba pidiendo misericordia ay pido que me dejen salir más a la luz decía el chapo ay pido que me traigan algo decía el chapo pues la palabra de Dios habla de un hombre que está en el infierno que hizo precisamente eso diciendo Padre Abraham envía a Lázaro que moque la punta de su dedo en agua y la traiga y la ponga en mi boca porque aquí está muy caliente y estoy siendo atormentado el chapo no le dio misericordia a aquellos que mató pero ahora él está pidiendo misericordia el criminal pidiendo misericordia el chapo no le dio misericordia a aquellos que no nació a sangre fría y ahora están alguien tráigame agua quiero salir al sol muy tarde tu madre te decía que leyeras la Biblia tu madre te decía que enderezaras tu vida eso me trae al punto de la muerte para ustedes católicos habrá algún católico aquí alza la mano ahí está un católico ¿eres de hueso colorado o medio colorado? ¿hueso colorado? allí en la funeraria te dicen ya se murió ya está con Dios mentira del diablo mentira del diablo porque le ha visto una ofrenda al sacerdote te dice ya está con Dios está en el infierno si no vivió para Cristo no se engañen católicos no nos engañemos la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado como les decía así como el chapo yo también era 40 años en la prisión 40 años en la cárcel dirá usted ¿de veras? ¿de veras? ¿tú pasaste 40 años en la cárcel? déjame te explico la cárcel simbólicamente es el pecado el pecado por muy de oro que sea la cárcel tuya él no deja de ser cárcel por muy por muy plateada que sea tu cárcel no deja de ser cárcel ¿cuál es tu cárcel? yo te pregunto ahora en esta preciosa y linda parra que Dios nos ha dado ¿cuál es tu cárcel? ¿la marihuana es tu cárcel? ¿la pornografía es tu cárcel? ¿cuál es tu cárcel jovencita? ¿la moda? ¿la moda? ¿tu trabajo es tu cárcel? y la Biblia dice ¿de qué te sirve trabajar tanto mujer? ¿de qué te sirve trabajar dos trabajos? si de todos modos te vas a morir y no te vas a llevar nada si él deja un trabajo deja un trabajo y ponte a leer la Biblia si tienes dos trabajos o tres trabajos o cuatro trabajos ¿de qué le sirve al hombre ganar las riquezas del mundo? pero pierdes tu alma pierden su alma ahora vamos con los flejos los flejos no tienen ni siquiera un trabajo unos tienen dos trabajos y los flejos no tienen ningún trabajo los flejos allí andan con un cartoncito tengo hambre denme de comer los flejos que no quieren trabajar allí andan con su cartoncito o sea te puedes ir mucho al extremo en trabajar mucho o te puedes ir al otro extremo y no trabajar nada si eres un perezoso arrepiéntete si eres un flojo arrepiéntete ¿de qué le sirve al hombre si ganara todas las riquezas del mundo pero pierde su alma? es mejor poquito pero con bendición de Dios a que tengas mucho y lo has conseguido en una forma que no le agrada a Dios robando a otros defraudando a otros dice la Biblia hay de aquel hay de aquel que construye un pueblo con sangre eso fue precisamente lo que hizo el chapa Guzmán Loera él construyó su imperio a sangre de otros hombres a sangre de otras mujeres construyó su imperio el Chapo y todos estos todos estos flojos narcotraficantes perezosos cobardes pero no venimos a menospreciar a nadie